¡Familia! 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 ¡Vamos a darle levantón a este día! ¿Y qué mejor que cerrar con la cocina de solteros? ¿Ya tienen hambre, muchachos? ¡Sí! Hasta la pregunta ofende. ¿Quién de ustedes quiere ayudarme? ¡Yo! ¡Órale! Pues tú no, Estarchi. ¿Cómo ven? El día de hoy vamos a hacer algo diferente, muchachos. Vamos a hacer... Yo sé que ustedes ya lo han hecho, ¿eh? Pero vamos a hacer unas ribas empanizadas. ¡Ah! ¿Verdad? Ahora sí, calladito, ¿eh? Vamos a hacer bolitas de papa. ¿Tú, Rivas, imagínate lo empanizado? No, el festín que nos daríamos. Vamos a hacer esas bolitas de papa que están diferentes, deliciosas, sabrosas, empanizaditas. Le voy a ir dando las instrucciones, pero primero le voy a dar los ingredientes con todo un beso. ¡A la voz! ¡De ya! Ahí está. Papas cocidas y peladas es lo que necesitamos, muchachos. Pan molido, un poquito de mantequilla, harina, yemas, pues lógicamente de huevo, ¿verdad? Porque ahí dicen de huevo, tocino, huevo, pimienta y sal. ¡Qué bárbaro! ¡Qué sabio es el que escribió toda esta receta! ¡Yemas de los dedos! ¡Yemas de huevo! Sí, qué bueno que nos dicen, ¿verdad? Sí, yo ya me iba a cortar todas las yemas aquí de los dedos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué sabio! Pues no manches. Pero bueno, vamos a... Ya cállense, por favor, porque esto es ser... A ver, en este foro ya hay orden. ¿A dónde? Y si no me creen, está el interventor que nos acompaña, el interventor de la Secretaría de Economía de lo que viene siendo la Gastronomía de Veterinaria de México, Estados Unidos, Latinoamérica y Xochimilco. Está con nosotros el interventor, Juanito. Manches, cada vez se va soltando más. La vez pasada nada más le decías y ahorita ya está saludando y ya está soltando. Sí, Maritza, ahorita te digo que se estudia para ser interventor si quieres estar a cuadro. Es que... Mira, mira a la Maritza. ¿Todo son serios? Velo. No, ya nos tiró la sección, no manches. Ni de interventor la arma a la Maritza. Vamos a hacer estas bolitas, muchachos. Lo primero que tenemos que hacer es... Aquí tenemos nuestro bacon. ¿You know? Nuestro bacon. Vamos a sacar nuestro bacon. Vamos a... Ah, ok, perdón, Maritza. Este es un... ¿Cómo le decimos en español? Que a mí se me olvida. Tosí. Tosí, bien. Gracias por bajar ese balón. Vamos a ponerle... ¿Saben qué? Le vamos a poner todo. Todo porque es... Ahora sí que le pasa como a... Como a Rivas. Se hace chiquito. Entonces vamos a partirlo como debe de ser. Pobre Rivas, en serio. ¿Qué habrá pensado tu mamá cuando te vio Nacer, Rivas? En buena onda. Qué hermoso. Qué hermoso, no manches. En serio. ¿Qué? ¿Ya le dijo yo no lo puedo cambiar? No. Regrese. ¿Seguro? ¿Seguro es mío? En buena onda, Rivas. No, ese lobito fue hermoso. No, del... Y luego lobito. ¿Cuál lobito? Se parecía bola de estambre, no manches. Ya iba a decir algo que... No, este Rivas. ¿Qué pasó, eh? Como bola de estambre. Tú, Maritza, ¿cuántos hermanos tienes, Maritza? Somos seis. ¡Ay! ¿No tenían tele? No había televisión y radio, mi rey. ¿Tú eres el mayor? ¿Y quién es el más guapo, la neta? A ver, préstenle el micrófono a la Maritza, por favor. Esto, ¿saben qué? Esto me interesa. Qué va, para lo que uno nunca sabe. Vete, Maritza. Un placer que estés aquí con nosotros. El placer es mío, mi querido Saltamonte. Sin resbalarte, sin resbalarte. Uy, ¿tienes chocas de plátano ahí? Parece que traes tacones, hijo. Oye, en lo que yo voy cocinando menos platicando porque nos interesa tu vida, Maritza. Ya queremos que salgas de este estado de trance. La mitad. La mitad. ¿La mitad? ¿La mitad de qué, Maritza? La mitad de mantequilla. Ah, gracias, Maritza. Vamos a ponerle un poquito de sal porque se nos va el tiempo de estar cotorri y cotorrio. No, ahorita no da tiempo a la Potter porque queremos escuchar a lo que viene siendo. Tenemos ya nuestras papas hervidas, peladitas y las vamos a machacar. Maritza. Dime. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos seis hermanos. ¿Hombres, varoncitos todos? Cuatro hombres y dos mujeres. Y la Maritza. Bueno, ya somos tres hermanos porque el año pasado falleció mi hermano. Ay, no se rían. Música de tristeza. ¿Qué? El año pasado falleció mi hermano. ¿Es en serio? Sí, en serio. Fue uno de mis hermanos, falleció hace como dos años. No manches, Maritza. Ahora sí, ya somos nada más tres hermanos y dos hermanos. No es mala onda, pero ahora sí nos tiraste de la sección. O sea, a la buena, a la buena, pues, nos dio tristeza. No, pues en paz descanse tu hermano, hermano. Oye, ¿y qué onda? ¿Viven todos juntos ya? Todos casados. No, ya acá aquí, sí, todos casados. ¿Sí? ¿Y qué pasó contigo? Soltero, amigo. ¿Tú por qué crees que seas soltero, Maritza? En buena onda, ya hablando en serio. No, pues no ha llegado la indicada. ¿No? ¿Pero qué buscas en una mujer? ¿Sabes qué? Más o menos ya encontré el estilo así como que me gusta. Ah, más o menos. Ya tiene como 70 años y ya más o menos ya encontré ahora sí. Ya sabe qué. Es este... Manches. Es un cuchado así. Perdón, Maritza. Déjame que no te vaya. Antes de que te interrumpa, voy a poner dos. ¿Qué eran? ¿Yemas o claras? Puras yemas. Puras yemas, puras yemas. Ahí está, vamos a ponerle dos yemas. Yo nunca me burlo de nadie, muchachos. Maritza, ¿qué es la yema de los dedos? A ver, ahora sí, perdón, Maritza. Es que si no, nos pasamos platicando. ¿Qué nos queramos? ¿Qué nos queramos? Más o menos sí, mi estilo así de la chica ideal. Ajá. ¿Has escuchado a Scarlett Johansson? Ay, casi no tiene nada. Más o menos, vale así. Ajá. Casi nada. O ya de Pérdiz, Anita de la Reguera. Chiquita mami. Oye, ya de Mary's. No manches, Maritza, estás loco, ¿eh? ¿Por qué? No, 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 pero sí. A ver, interventor, ya tenemos aquí el tocino, bien armadito. Lo vamos a poner acá. Ay, luego el ritmo. Cómo no, paparrín, cómo horror. Oye, en serio, sí me estás rompiendo el corazón, Maritza. ¿Qué más necesitas? ¿Qué buscas en una dama? Es que buena onda ahorita, aprovecha el cuadro, mi rey. Bueno, güey, sí me... ¿Eh? Consulté a mi rey. Ah, sí, sí, sí. Ya, para que no andes en esas redes sociales, aquí es más directo. Bueno, siguen en las redes sociales como la Maritza TV. Sí, por eso. A ver, imagínate cuántas damas te están viendo del otro lado, mi rey. Entonces, ¿qué les dirías ya en serio? O sea, igual hay alguna valiente, alguna que no vea bien. Ay, déjame hablar, Maritza. No, en serio, parece señora. Hablas encima del otro. Que no vea. Ahora sí, Maritza, adelante. Que esté ciega. Estás loco, Maritza, estás loco, en serio. Bueno, a ver, no importa que... Hay hombres y mujeres. No, es que pasa nada. Somos machines. A ver, rópete un huevo aquí, hijo, ya rápido. Somos machines. Ándale, Maritza. Ya creemos un monstruo, ¿eh? ¿Aquí? Sí, pues no tú, ni moque aquí. ¿Y por qué estás soltando? Con la orilla, Maritza. Y luego todas las uñas negras. Míralo, no le metas el dedote. Ahora, bátelo, pues, ándale. No, Maritza. ¿Tú crees que así va a encontrar? No, es que sí, en serio, yo creo que ni perro le has de tener, ¿verdad? Tengo dos gatitos, Pig y Floyd. Pig y Floyd. Ya, Maritza, ya. Ya levantó la sección otra vez. No, manches. Pig y Floyd. Chale, ¿no? Así hacemos nuestra bonita. Ya tiene el bacon, ya tiene todo. Vamos a ponerle en harina, muchachada. En harinita. En tantita harinita. En un minuto. No, pues, por razón, tienes gatos. Nada más van a comer y se desafanan como dos meses. Vamos a ponerle un poquito de pancito, muchachos. No llega todo resuminado. Sí, viene a presumir. Sí, sí, sí. No, una dama ayer estuvo fuerte. El Floyd le metió una. Oigan, lo que vamos a hacer, quedan aguaditas. Ya, gracias, Maritza, retírate, por favor. No manches. Lo que vamos a hacer, hacemos nuestras bolitas, que ya tienen aquí el bacon, ya tienen todo, muchachos, y quedan aguaditas. Lo que tienes que hacer es irte al congelador o al refrigerador, lo dejas más o menos unos 10 minutitos, para que agarren consistencia, y después ya le pones harina y todo eso. ¿Se los voy a enseñar, muchachos? A ver. Es que la verdad, la Maritza, cómo me quita el tiempo, pero se le quiere, muchachos, se le quiere. Estas bolitas que quedan aguaditas, las metemos al refri y ya quedan más duras. No, pues, espérate, estas se nos congelaron. ¿Ya viste cómo quedan? Estas sí quedan duras. Vamos a ponerle un poquito de huevito. Le vamos a poner tan... No, con estas sí descalabras. Ve, ya se le pega mejor la harina. ¿Es la harina o el harina? Falta el huevo. La harina. ¿Es la Maritza o el Maritza? Ahí está, ahí está. Ya se le pegó su cotorreo y ahora sí. Y ahora sí, y ahora sí. Espera hasta que se haga el proceso normal, de que una fritura profunda, porque esto viene desde la molécula del arroz. Y lo que vamos a hacer, muchachos, es... ¡Qué bárbaro! Yo por estar platicando con la Maritza no me puse ni los guantes ni nada. ¿Interventor, todo bien? No. No manches, ahora sí nos está viendo. Y tiene cara de matón, ¿eh, el Interventor? Lo que vamos a hacer, espérate, este... Es que ya no sé si es patas verdes o pistachón. Vamos a ponerlo de este lado, muchachos. ¿Quién es? ¿Quién es? Y aquí vamos a montar. Imagínate que saquen esas. ¡Pero miren cómo lo montamos, muchachos! ¡Qué bonitas! Tómese su tiempo, pero háganla. Carlos-bajo Arenas TV, mándenme las fotos. Lávense los dientes, muchachos. ¡Los quiero! Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.